¡Echo de blues! Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se te cortó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Aunque sin que he cantado, estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a mí A cada rato miro tu retrato No cabe duda, pues estás en mí ¡Echo de blues! Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se te cortó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Aunque sin que he cantado, estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a mí A cada rato mío tu retrato No cabe duda, pues estás en mí ¡Ea! ¡Qué brujones! ¡Muy bien! ¡Mira, esta porra tiene! ¡Ja, ja, ja! ¡Está borrada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!